Muy buenas noches, esto es Telebaja, hoy inauguramos nuestras señales por YouTube, el día de hoy vamos a hacer esta transmisión por YouTube porque, bueno, nuestro canal va dirigido a estas redes sociales, incluyendo YouTube, incluyendo Twitter, incluyendo Twitter, en unos días más también lo vamos a integrar, vamos a transmitir en vivo por Twitter y por todas las plataformas que se nos permiten a través de las redes sociales. Rubén, buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, son las nueve de la noche con treinta y cuatro minutos y hoy es primero de marzo, hoy es el día que salimos más tarde, Edgar. Rubén, es normal, estamos haciendo pruebas, vamos a seguir haciendo pruebas, y que la idea es que nos integremos a la perfección con todas las redes sociales. Nuestros programas poco a poco progresarán, atravesando y teniendo ustedes en la interacción necesaria en las diferentes redes. En YouTube, pues sabemos que los diferentes sondeos y los datos que nos han dado YouTube, pues es un canal importante, obviamente es más importante Facebook, tiene más gente, es más popular, pero bueno, el hecho es de que hay que integrarnos en estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, Rubén, te podría decir que en nuestro YouTube hemos tenido visitantes de Alemania, de Brasil, hemos tenido visitantes de Europa, hemos tenido visitantes de Estados Unidos, por estos datos que nos da esta red tan interesante YouTube. Por eso, el día de hoy, bueno, la interacción normal de Facebook la vamos a realizar por aquí, y quien nos estén viendo, quien nos estén siguiendo, pues qué opinan, aquí vamos a tener para comentar sus opiniones. Pues así es, es prácticamente un proceso de experimentación el que estamos logrando, obviamente ahorita no estamos en Facebook y se pierde esa interacción de la que hablaba Edgar, ¿verdad? Pero no, no, al final de cuentas, Rubén. No, así se pierde. Claro, 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 porque lo tradicional siempre lleva a lo que son las masas, nosotros vamos a romper lo tradicional, vamos a salirnos de lo normal, vamos a salirnos de darle el nomás live ahí al Facebook, vamos a hacer algo más, vamos a tener una múltiple transmisión en simultáneo. Esto va a ser, pues pocas personas o pocas redes o pocos medios, yo lo he visto que hacen, Rubén, tratar de interactuar en manera simultánea por todas las redes sociales y sobre todo llevarle la información a través de nuestras nuevas tecnologías. Usted en su celular, obviamente tienen YouTube, usted nos debe de seguir a través del canal YouTube Telebaja, a través de ese canal usted va a recibir, bueno, nuestras transmisiones en vivo, pero en un futuro nuestro canal 24 horas va a ser por YouTube, por eso es tan importante hacer estas pruebas, por eso es tan importante tener esta plataforma YouTube, porque por Facebook usted no nos va a poder ver 24 horas por YouTube y otras plataformas, claro que sí, esta es la intención, esta es la idea, sin desesperarnos, sin tratar de comernos al mundo, ¿por qué? Pues porque vamos a integrarnos poco a poco, Rubén, hay que tratar de involucionar hacia los milenials. La gente ya no quiere ni comerciales de 5 segundos, Edgar, en el YouTube, ya no tienen esa paciencia, han cambiado las redes, han cambiado... Por eso transmitimos en vivo. Bueno, Rubén, vámonos a la información rápidamente, el tema de Gustavo Sánchez, Rubén, el tema de las finanzas. Pues primero que nada regresó en los miércoles ciudadanos, estos miércoles ciudadanos que sí son necesarios, estos miércoles ciudadanos que le sirven a mucha gente, porque hoy pudimos observar, Edgar, que la gente quiere ayuda y no sabe a qué instancia acudir, o no sabe a qué dependencia tiene que ir para que le solucione el problema. ¿Tú lo viviste el día de hoy? Así es, Rubén, una pareja, pues ahí, pues unos adultos mayores buscando dónde sacar un acta de nacimiento. No entendían la diferencia entre el poder municipal, digo, perdón, entre el ejecutivo, lo que es el gobierno del estado, y entre el municipio, ¿no? No hay, pues una definición o un aclaro señalamiento. Los ciudadanos muchas veces van a ciegas, muchas veces van al centro cívico y piensan que en el centro cívico se arregla todo, y muchas veces pues no. Bueno, entonces, bueno, ahí hay unas, ahí un, me parece, el DIF está ayudando a estas personas en estado de vulnerabilidad a obtener todos sus trámites, pues sin costo, con ayudas, con asesoramientos y demás, Rubén. Sí, hoy de hecho estuvimos en la cabina de radio a Margarita de Sánchez, y nos comentaba que una de las intenciones es prácticamente del DIF, y me parece bien, Edgar, meterse hasta la cocina, en todos los hogares, detectar cuáles son los problemas al interior del hogar, para que tener unas familias sanas, mental, físicamente, y sobre todo, pues como comunidad, pues una sociedad donde la familia le dé herramientas necesarias a sus hijos, Edgar. Así es, Rubén, la ventaja de aquí, pues que bueno, está muy al alcance de las manos, las soluciones, o bueno, las primeras instancias de apoyo del DIF, ahí en los diferentes centros comunitarios, Rubén, también están allá por la, este, Macristi, me parece, con Calzada Cetis, pero bueno, Rubén, el tema de Gustavo Sánchez, lo entrevistamos en la mañana, el tema de las finanzas. Las finanzas. ¿Qué te dijo, Rubén, el alcalde? Bueno, le dijo a todos los medios, porque fue una rueda de prensa, y comentaba Gustavo Sánchez Vázquez, que pues es importante la situación del predial, que es prácticamente donde el ayuntamiento tiene liquidez, pero la realidad es que es un ayuntamiento sin dinero, un ayuntamiento quebrado, y estas son palabras del primer edil, Sánchez Vázquez. Eso no ha cambiado radicalmente, no ha cambiado de una manera muy distinta, hoy por hoy, enero, febrero, la recaudación del predial, pues te da la posibilidad de un flujo, pero también sabemos que históricamente, pasando marzo, se para esa recaudación de una manera drástica, y es cuando llegas a tus realidades, y la realidad es que tenemos que ser mucho más eficientes hacia el interior del gasto del gobierno municipal, para poder lograr que las finanzas municipales empiecen a poderse equilibrar respecto al gasto. Bueno Rubén, también el día de hoy el mismo alcalde ya deja en claro que está en la agenda del municipio hacer este cambio, a este centro de transferencia que está ahí en la laguna Xochimilco, ahí donde, bueno, se hacen estos caldos, Rubén, estos líquidos que se van, pues... Lexiviados. Lexiviados, estos líquidos que se van a una laguna, que es un circuito de lagunas muy interesante, donde llegan aves de diferentes países, este es un lugar de descanso para todas las aves que van, pues cambiando de sur a norte, norte a sur, este, su lugar de hábitat. Pero bueno, Rubén, es interesante que ya hay siete lugares, se están estudiando diferentes lugares en diferentes destinos de la ciudad, aún se están definiendo los lugares, aún se están haciendo estos estudios, ¿por qué? Porque mira, muy sencillo, si a ti en tu casa, a un lado de tu casa, te dicen, sabes que te vamos a poner un centro de transferencia, es un escándalo. Entonces hay que, con calma, pacientemente, buscar el lugar donde estos líquidos no se vayan a la tierra, ¿no? Pero la mancha urbana efectivamente ya se comió, todo este centro de transferencia Xochimilco, y pues ya no hay para dónde se vayan estos líquidos, estos Lexiviados. El hecho ahí, Rubén, también es de que con este contrato que se hace con Pasa, estos vacíos legales, estos conflictos que hubo durante años, usted hubiera visto el basurero, ese centro de transferencia, cuando estaban en huelga los pepenadores y todo, se desbordaba la basura. Era muy fácil que inclusive la basura sólida rodando llegara al agua, Rubén. Entonces es muy importante, por eso lo que dice el alcalde, que ya se tiene en la agenda. Me parece que se está esperando un estudio de límite, porque ya ellos van más avanzados con dónde podría ser la ubicación. Lo interesante, Rubén, es saber si se va a determinar, si se va a hacer una consulta ciudadana, cuál va a ser la forma en que se va a decidir este nuevo asentamiento, este nuevo lugar, pues para este centro de transferencia, Rubén. Vamos con lo que dice el alcalde, Gustavo Sánchez, sobre el centro de transferencia. Aquí encontramos en servicio 28 unidades de limpia, que solamente estaban trabajando. Una gran mayoría de ellos estaba en talleres fuera de servicio. Hicimos un esfuerzo importante durante diciembre para poderlos rehabilitar y de haber recibido 28 unidades de recolector de basura, hoy les podemos decir que tenemos en funcionamiento 52 unidades, casi doble, hemos dobleteado ese punto a base de reparar muchos de ellos en talleres propios y eso nos permite tener una cobertura más amplia en la ciudad de Valle de San Felipe en la recolección. ¿Va a seguir funcionando la unidad de transferencia de Xochimilco? Sí, hasta el día de hoy la idea es que siga funcionando. Es también un proyecto que tenemos importante. Quisiéramos ver la viabilidad de poder mover esa unidad de transferencia de la Xochimilco. Ya es una demanda ciudadana porque está prácticamente dentro de la redondeada de casas habitación. Ha quedado rebasada totalmente ya esa unidad de transferencia de la Xochimilco y estamos viendo la posibilidad de poderla sacar de ahí para llevarla hasta afuera de la ciudad. Pues así es, una situación que tiene que ver con la salud y la situación precaria de las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali. Y bueno, este miércoles Ciudadanos nos da la oportunidad para platicar con distintos funcionarios y luego de tres años de no verlo, se apareció Alejandro Lora, no el cantante del tri, Edgar. El que le sale todo mal ese, ¿no? No, tú lo conoces bien. A este le sale bien. Alejandro Lora, que estuvo congelado prácticamente tres años en la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, pero por prista lo castigaron, las cosas como son, ¿no? Lo castigaron por prista. Y al que estaba de director lo premiaron por panista. Y al que estaba de director, Alejandro Monreal, lo premiaron por panista y ponco. Pues bueno, Alejandro Lora ahora es el encargado de la policía de proximidad. Este modelo policiaco que nace por ahí de los años 50, 60, en la época de la Ciudad de México, Alfredo Azcara, te sabe bien, se les llamaba tamarindos por el color de su uniforme. Esa policía de proximidad trata de tener un enlace directo con la población. Es decir, reducir los campos en cuanto a lo que es la percepción ciudadana, ese acercamiento. Y bueno, esto es algo que la policía ya ha hecho, ¿no? Ya ha hecho a través del tiempo el acercamiento y la comunicación. Sin embargo, la característica importante que obtiene en esta administración es que nuestro director, reconociendo precisamente la necesidad, pues le da figura, le da cuerpo, le da identidad a una unidad especializada en esta función. Y es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Mucho contacto con la ciudad. Bueno, también el comandante Alejandro Lora, y que viva el rock and roll, nos dijo que, bueno, lo que es obvio, ¿no? Las colonias de la periferia, sobre todo para el lado del poniente, pues bueno, son las que más altos índices de robos, de robos con violencia. Ya le hemos traído aquí las estadísticas de este primer mes de enero. Ya están por pasarnos las mes de febrero. Vamos a compartírselas también. Vamos a tratar de tenerles un foro donde les alimentemos esta información, les expliquemos mejor con especialistas, Rubén. Yo creo que, bueno, es muy claro lo que le dice la estadística. La estadística dice que entre 7 de la mañana y 9 de la mañana, entre lo que es 11 de la mañana a 1 de la tarde, y de ahí de entre las 7 y las 8 son los horarios donde más se roba. Y en la mañana es donde más se dan los asaltos con violencia en casa. Esto es muy peligroso porque, bueno, ya se están metiendo las casas, no solamente a robarlas, sino a golpear a quien esté ahí, incluyendo viejitas, como el caso que tuvimos acá por Villafontana, Rubén. Sí, terrible. Un móvil terrible donde utilizan la palabra de Dios para saber y detectar cuáles son las familias y las señoras en situación de vulnerabilidad para después asaltarlas. Terrible esta situación, por lo cual se están instalando este policía de proximidad. Así es, Rubén. Trabajando principalmente en la zona oriente, quiero comentarte que el objetivo es toda la ciudad de Mexicali, realmente no vamos a hacer distinciones, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que hay algunas áreas que tienen mayor prioridad, por supuesto, como bien lo preguntas. Y en lo que es la zona oriente, pues seguimos teniendo áreas que requieren una principal atención de acercamiento a través de patrullajes de proximidad y atención a comités ciudadanos, lo que es Villas de la República, lo que es Villaflorida, lo que es Hacienda del Río, más al oriente, pues tenemos todo lo que tiene que ver con Puebla, desde Parajas de Puebla, desde Valle del Puebla, desde toda esa zona, Valle del Pedregal, para acá, para lo que es la zona oriente, pues zona poniente, pues tenemos los portales, tenemos algunas áreas acá de Pueblo Nuevo, Baja California, etcétera, etcétera. Bueno Rubén, el tema de la seguridad, el tema que hemos tocado en nuestros espacios informativos, porque obviamente este inicio de año es muy interesante, toda esta revuelta social, todo esto que sucedió en Centro Cívico, las marchas, bueno, ahí los enfrentamientos, desgraciadamente, entre la autoridad y los ciudadanos, pero en las colonias, ¿qué pasa en las colonias? Esto pasa en las colonias, necesitamos policía de proximidad, 1200 policías nos hacen falta en la ciudad, nos hacen falta policías en las calles de las colonias, donde usted, cuando se levante y abre la ventana, ve ahí al policía, eso ya solamente es un inhibidor, el hecho ya de que estén patrullando, desde muy tempranas horas o durante el día, pues ya inhibe a ciertos delincuentes que andan buscando hacer pequeños robos, o medianos robos, o sobre todo robos con violencia, pero bueno, es muy interesante, este tema de la policía de proximidad, esta policía que me parece que hace mucho tiempo, pues la ciudad de Mexicali lo necesita, Rubén. Pues como comentaba el alcalde, hoy en la mañana, en una plática que tuvimos, pues van a reacomodar, va a haber un reacomodo, va a haber como quien dice una reingeniería, porque pues están mal distribuidos estos elementos policíacos, de por sí son pocos, porque hacen falta 1200 elementos, son pocos y luego pues mal distribuidos, pues no inhiben, se necesita presencia, por ejemplo, como comentaba el señor Alejandro Lora, en el oriente, en Valle de Puebla, sobre todo Edgar, y bueno, pues hasta aquí, ¿no Edgar? ¿Qué te parece? Así es Rubén, bueno. ¿Qué les parece Chava, si me pones la foto de Edgar que tengo por ahí? Pues mira, me agarraron ahí con el ex rector estrella, traemos una competencia de barbas, pero pues me lleva ya mucho tiempo, yo apenas tengo unos meses. Ahí la llevas Edgar, echa le ganas. No, aparte él se estiliza, se pone ahí su cortecito, oye, si uno apenas le alcanza para peinar, no era ni para peinarse, ¿verdad? Pero bueno, la imagen del día, ahí me agarraron en curva, este, pues no me pude hacer por otro lado, porque bueno, si estamos igual, más o menos igual de barbones, eso sí, Rubén. Pues bueno. Pues muy interesante Rubén, y bueno. Un saludo a Turi, Elías. Un saludo a todos los que nos ven, este, cuatro personas. A todos los que nos van a seguir, a todos los que a través de la red, transmisión en Facebook, nos van a seguir, métanse al canal de YouTube, de Telebaja, síganos por YouTube, porque el canal de YouTube, va a ser el canal que va a estar 24 horas, la verdad, el tema de Facebook, sí es muy popular, pero nada más se pueden transmitir, apenas dos horas, la idea aquí, es tener un canal 24 horas, con programación seguida, con, vamos a tratar de hacer, el esfuerzo de traerle también televentas, de traerles contenidos, en un canal que se va a ver 24 horas, desgraciadamente, la plataforma de Facebook, sirve para cosas efímeras, que se quedan ahí en una hora y demás, aquí la idea es hacer un canal, un medio, a lo mejor hasta de 24 horas de noticias, esa es la idea, y bueno, este, les agradecemos, la atención Rubén. claro, y ya sabe, pues hoy estuvo espacio alterno, con Gaby, Heine, quien hizo equipo, y, no se vayan, hay una sorpresa, ¿no Edgar? Ahí les tienes una sorpresa. Así es Rubén, ahorita vamos a mandar un video, y regresamos con una tremenda sorpresa, un invitado que va a estar aquí cada miércoles, un saludo a Mario Espinoza, muchas gracias, este, dos personas ya nos vieron. Muy bien Rubén. Bueno, aquí lo que interesa es que somos los de aquí, somos los que le vamos a traer las noticias, somos los que nos va a ver ahí en el taxi, en el camión, en la calle caminando, reporteando, en las marchas. donde tú vives. Aquí en su Mexicali, somos los de aquí, y, bueno, les agradecemos el día de hoy, nos vamos un momento con un pequeño video, en lo que se acomoda nuestro invitado especial, no se lo pierda, y bueno, nos despedimos, muchas gracias. Hasta mañana, gracias. 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 Para entrar a la cuaresma, la cuaresma que fue la época en que Jesucristo salió al desierto a ayunar, y fue tentado por Satanás. Te ofrezco el mundo, si te orillas, si te arrodillas a mis pies, le dijo Satanás, y Jesucristo le dijo, va de retro Satanás. Este, bueno, eso dice la historia, la leyenda, o como tú lo quieras, este, tomar, pero, pues empezamos con la cuaresma, empieza este programa Baja Post, Baja Post TV, nos puedes seguir en www.thebajapost.com, como decimos en inglés, o punto com, y bueno, en la cuaresma, se inicia el consumo del pescado, el consumo del pescado, que puede llegar a ser muy riesgoso, el pescado, los mariscos, y los moluscos bivalvos, que acabo yo de conocer esta palabra, recientemente, cuando se decretó una emergencia por María Roja, pero vamos a ver lo que nos dice, el doctor Jiménez, de los riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, esto es lo que nos comenta acerca del operativo de cuaresma. Y de cuaresma, lo iniciamos hace una semana, verdad, este operativo consiste en visitar cada uno de los centros de distribución de productos de la pesca, tanto en pescaderías como en tiendas de autoservicios, distribuidores, o sea, donde se estén distribuyendo este tipo de productos, estamos tomando muestras de diferentes productos, de pescado, de almejas, de pulpo, de calamar, y también estamos tomando muestras de agua y de hielo. Entonces, inmediatamente las enviamos al Laboratorio Estatal de Salud Pública, ahí se hace la analítica correspondiente, y si llegara a salir algún tipo de contaminación, sobre todo bacteriana o por hongos, nosotros aseguraríamos ese producto en estos lugares, ¿verdad?, ese lote, ¿verdad?, para seguir tomando muestras y hasta que no encontremos ese producto sano, ¿verdad?, podemos permitir la comercialización del medio. ¿Qué enfermedades son las que se busca detectar a través de este consumo de humanas? No, más que todo no enfermedades, sino agentes microbianos, ¿verdad?, como puede ser coliformes fecales, como puede ser también salmonella, como puede ser algún tipo de hongo, etc., o que estos productos ya estén en estado de descomposición. Sí, de cuarema. La marea roja también es un problema que se ha dado en San Feliz, y se ha invitado al público a no consumir mariscos bivalvos. El doctor Jiménez también nos explicó acerca de esta emergencia sanitaria, que sigue, va disminuyendo, se retirará tarde o temprano, hay que buscar mariscos o moluscos bivalvos, perdón, del Pacífico y no del Golfo. Vamos a escuchar. Minando la toxicidad, pero todavía sigue declarada la veda. En este caso es una veda sanitaria, temporal, que es por una microalga, el Gimnodinium catenatum, ¿verdad?, que lo encontramos en, pues, en grandes cantidades, y este produce una biotoxina marina, que es la saxitoxina, ¿no?, aquí en esta área de Mexicali, lo que es Tijuana, Rosarito, Ensenada, pues ellos generalmente consumen productos de allá del Pacífico, más sin embargo aquí también ya estos distribuidores están trayendo aquí los productos para, pues, evitar algún tipo de desabasto. El caso Constellation Brands es un caso que se ha dado, bueno, que ha dado mucho de qué hablar, hay muchas voces a favor, muchas voces en contra, se ha provocado parte del movimiento social que se generó a partir del 15 de enero, del 12 de enero, del jueves 12 de enero, ha sido a causa de la ley del agua, y de lo que se ha atacado por un parte de un sector de la sociedad a Constellation Brands, esta semana, en sesión de Cabildo especial, en sesión extraordinaria, perdón, fue determinado suspender la obra de Constellation Brands. Vamos a ver lo que nos dice Gustavo Sánchez Vázquez acerca de esto, él es el presidente municipal de Mexicali, y encabezó esa sesión de Cabildo. Precisamente la revisión que a el Congreso, eso estará llevando a cabo, la cientificatura tendrá por objetivo esas circunstancias. No estamos más que haciendo eco a una petición que hizo el Congreso del Estado, ciertamente un exhorto, y como ustedes saben, esos exhortos son peticiones que se hacen, y este Cabildo, de una manera de transparentar las cosas, hizo eco a ese exhorto, y de ahí que sea, en todo caso, el informe de la cientificatura quien arroje esa conclusión. El día de ayer, su servidor tuvo comunicación con prácticamente la mayoría de los tiempos de cámaras empresariales, para que el presidente del CCE, el día de ayer tuve reunión personal con el presidente nacional de Coparmex y su nuevo consejo, y platicamos del tema en términos perfectamente entendibles en ese sentido. Las razones fueron muy sencillas y claras, yo desconozco esas declaraciones que hace mi sumo cero del gobierno del Estado. Bueno, esto fue a propósito de los comentarios que hicieron algunos elementos del gobierno del Estado, acerca de que fue una muy mala decisión haber cancelado la construcción de Constellation Brands por la cantidad de inversión que trae al Estado, por la cantidad de empleos que genera. Pero bueno, sería interesante también que los empresarios mexicanos generaran empresas de valor agregado y de riqueza, no simplemente desarrollar industrias industriales y naves para rentarlas a las empresas que vienen de otros países. Como es el caso de Corea, Corea hace 57 años era un país mucho más pobre, era uno de los países más pobres del mundo, México, menos de media tabla. Ahora México le maquila teléfonos celulares, televisiones, automóviles y muchas otras cosas. De la inversión extranjera. Yo creo que hay mucho todavía que escarbar en este tema, no por el tema del agua o de lo que signifique o no Constellation Brands, sino de lo que significa desarrollar una verdadera industria mexicana. Vamos a escuchar lo que nos dicen los regidores acerca de esto también. Ayer por la noche tuvimos, yo nos convocó a una sesión extraordinaria para atender el exhorto que recibimos por parte del Congreso sobre la necesidad de suspender las obras y a la PAD hacer una investigación por parte de la sindicatura, una investigación sobre todo lo que es referente a la construcción de la cervecera. Esperar los tiempos, esperar los tiempos ahí, los días naturales que ya hemos comentado, para saber ahí la respuesta de administración urbana y la de más involucrado. Ahorita es una suspensión temporal, obviamente de acuerdo al resultado que se obtenga, podríamos ver qué respuestas podríamos entregarle a la ciudadanía. No hay ahorita ningún antecedente que podamos decir que hay algo ahí, pero obviamente para eso es la investigación para saber el permiso, el uso de suelo, de demás factibilidades, para ver si se encuentra alguna irregularidad. Es una suspensión al exhorto, ¿no? Es una suspensión al exhorto, que nos envía el Congreso. ¿Y qué es lo que se investiga? Pues que los permisos estén hechos conforme a derecho, que no haya ninguna irregularidad, para eso se instruyó al asignico procurador para que se investigue y que demuestre la intervención en este caso de los permisos y que se revise que estén hechos conforme a derecho, que no haya alguna irregularidad. Bueno, y como abogado, el licenciado Fernando Rosales dice que fue indebida, que fue mal hecha legalmente, no estuvo bien hecho esto de suspender la obra de Constellation Brands. Y bueno, se dedica también, pues el licenciado ha estado, lo hemos visto en los movimientos sociales, lo hemos visto, pues también tratando de llevar un poco el tema legal de lo que dicen las leyes acerca de esto. Vamos a ver lo que nos dijo. Donde dice que suspenden temporalmente de la construcción de la cervecera, pero técnica y legalmente las autoridades competentes para poder suspender la obra, así como para conceder licencias, es el director de Administración Urbana y el jefe de control urbano aquí en el Ayuntamiento de Mexicali. Pero lo incongruente y lo lamentable es que el responsable del jefe de control urbano es el arquitecto Sergio Eduardo Montes Montoya. Pero ¿quién es él? Él es el responsable de la obra. de la cervecera. Hoy tiene dobles funciones. En la administración anterior cuando solicitó la autorización fungía como un arquitecto en la administración de Jaime Díaz, pero él era el representante, el constructor. Hoy en día es el director de control urbano. Por eso es que podemos decir que la autoridad competente conforme a la propia ley de la normatividad en el municipio de Mexicali es a estas autoridades a quien le corresponde la suspensión de la obra. Tal pareciera ser que esto es una cortina de humo que trata de confundir a los ciudadanos o darle oportunidad a los representantes de la cervecera o de la propia tenedora inmobiliaria de Coahuila para que se puedan amparar o acudir a un tribunal contencioso administrativo y que esto sea la constructora siga avanzando. Bueno, y en todo esto pues Rigo Campos sigue diciendo que lo quieren meter a la cárcel. Entre que suspenden la obra de Constellation él hizo su propia suspensión bueno, encabezó al grupo de gente que bloqueó ahí que si hay una demanda que si lo quieren meter a la cárcel vamos a ver lo que dice Rigo. Para él, ¿no? No fue lo que lo quieren llevar al parque a comerse una nieve lo quieren ver en la cárcel este es el amigo nuevo que viene para Mexicali con leyes mexicanas funcionarios mexicanos una empresa americana a querernos meter a la cárcel y a mí y a otros compañeros esto, o sea nunca para él, ¿no? No fue lo que lo quieren llevar al parque a comerse una nieve lo quieren ver en la cárcel este es el amigo nuevo que viene para Mexicali con leyes mexicanas funcionarios mexicanos una empresa americana Lo que dice Rigo para que no mire, usted sabe que luego en los discursos estamos ahí con la adrenalina del movimiento y del activismo y la militancia por la lucha por el bien social y el bien común bueno, pues también los medios nos llevamos ahí nuestros rosones y anda de repente dicen que pues que no les damos suficiente espacio o que no publicamos lo que ellos dicen pues es que muchas veces digo con todo respeto se prolongan un poquito y el espacio es limitado pero ahí está Rigo te quieren meter a la cárcel eso es lo que tú dices yo no tengo la menor idea si tengas razón o no pero aquí está tu espacio también y bueno me dice aquí el floor manager Max que si voy a ir a Agrobaja me preguntan ahí pues mira mañana no puedo el viernes a ver si este Almodóvar me hace el favor de darme un este un rate Agrobaja y si vamos a darnos una vuelta de hecho iba yo a comentar algo sobre las pláticas de este año en Agrobaja regresa regresa un poco más el interés por difundir el aspecto académico y agronómico las prácticas de agronomía las prácticas de ganadería diferentes pláticas como te digo académicas y agroindustriales o agroempresariales para capacitar a los productores creo que ese era el principal objetivo al inicio y siempre he puesto como modelo la Ag Expo de Tulare California que está entre Bakersfield y Reno no y Reno no y Fresno perdón Reno está en Nevada este todavía debo geografía no pues yo creo que es un modelo de negocio sería muy largo explicarte aquí pero podemos este rápidamente resumir te lo resumo con todo respeto te lo voy a resumir este Ag Expo por ejemplo la Expo de Tulare es una Expo donde toda la organización tiene la venta de comida la venta de cerveza hay una zona específica donde puedes sentarte en unos bleachers que le llamamos en inglés que son como las tribunas que ponen en los juegos de secundaria de fútbol y ahí te sientas a comer tu sándwich de búfalo que le llaman que es lo único que venden sándwiches de búfalo una cerveza de la marca que sea y tranquilos a las 5 de la tarde se cierra el evento y pues toda la gente se va a sus hoteles a Bakersfield a Fresno principalmente a otras pequeñas ciudades ahí en los hoteles ahí se consumen los restaurantes se consumen los centros nocturnos en los bares que hay en los alrededores de los hoteles y hay una verdadera derrama económica en la comunidad no hay una concesión de cerveza no hay después de las 6 de la tarde todo está muerto en Tulare Tulare o como se le quiera pronunciar pero en el día ves gente de todo el mundo y hay un verdadero matchmaking donde tú puedes llegar a ofrecer tu producto en un pabellón especial que hay ahí y ahí mismo hay gente que va a preguntar por productos y se hace lo que se llama el matchmaking se empareja a los que solicitan con los que ofrecen y consigues negocio en cualquier parte del mundo y el evento simplemente te cobra una pequeña cuota por estar ahí y tú puedes hacer un excelente negocio sería tanto como eliminar a los intermediarios esa era una de las principales metas primarias de agrobaja y bueno vámonos con otra cosa también esta semana el diputado Jorge Núñez dijo que pues que a la goma con los diputados y los senadores de lista de tonta de serían la gente si no los manda a los diputados de lista para afuera quiere que se eliminen a nivel estatal federal y nada más ahora Carmen Salinas en el congreso y le han hecho muchos años nosotros estamos proponiendo que se eliminen los diputados de lista y que de alguna manera los que entren como reputación proporcional entren como mejores perdedores al 100% eliminarlo de lista los de lista ninguno ni a nivel local ni federal porque así esto se ha abusado de esa situación incluso algunos partidos políticos los que entran como diputados de lista sin apoyo legítimo de alguna manera luego terminan siendo los líderes de las vacas pues es una ironía que no tengan no demuestren el apoyo ahora Carmen Salinas hoy fíjate retomando el tema de Agro Baja no hay que bloquear Agro Baja porque hay mucha gente que es trabajadora y que pues independientemente del espíritu que haya que haya tomado Agro Baja con el pasar de los años hay gente que pues que trabaja en Agro Baja y merece la oportunidad de ganarse la vida yo creo que muchas veces este tipo de bloqueos pues serían más como perjudicar a gente trabajadora de la clase trabajadora a los héroes de la clase trabajadora que a otra que a otros sectores que al gobierno o que pues hacer una protesta está bien me acuerdo en tiempos que viniera Fox donde protestamos por la luz etcétera los mismos reporteros fueron los que tomaron la manifestación pero en fin vámonos con lo que dice Gustavo Sánchez de Agro Baja El gobierno municipal siempre será y estará de lado y a favor de la promoción económica para la ciudad hoy por hoy si hay nos hemos encontrado precisamente cuando estamos con la gente en las colonias cuando estamos regresando en jornadas que hacíamos y demás es el llamado la petición de la gente del tema económico esto es de más y mejor empleo de más y mejor posibilidad de trabajo para la gente cada semestre estamos regresando a nuevos muchachos profesionistas ingenieros arquitectos etcétera que requieren puentes de trabajo por eso es importante que la ciudad de Mexicali siempre se mantenga en un nivel importante de ser una ciudad promotora de la economía de eso estaremos siempre siempre de lado para que se haga en ese sentido por eso creemos que el gobierno municipal siempre se da y estará de lado y de favor de la promoción económica para la ciudad hoy por hoy si hay nos hemos encontrado precisamente cuando estamos con la gente de las colonias cuando estamos regresando en jornadas que se agenciamos y demás es el llamado la petición de la gente del tema económico esto es de más y mejor empleo de más y mejor posibilidad de trabajo para la gente cada semestre estamos regresando a nuevos muchachos profesionistas ingenieros arquitectos etcétera que requieren fuentes de trabajo por eso es importante que la ciudad de mexicana siempre se mantenga en un nivel importante de ser una ciudad promotora de la economía de eso estaremos siempre siempre de lado para que se haga en ese sentido por eso creemos y el sistema bueno el sistema estatal anticorrupción Max ese sistema digo a mí me ofendió yo me sentí ofendido cuando la Nancy Sánchez dijo que bueno lo mismo que dijo Peña Nieto que lo llevamos en el ADN los mexicanos yo creo que no yo creo que lo que llevamos es esa misma la corrupción mental que nos hace autojustificarnos diciendo que lo tenemos en el ADN Nancy Sánchez yo no siento que tenga la corrupción en el ADN yo más bien siento que la corrupción es pues ustedes salieron como Cristo al desierto pero si escucharon la voz del demonio y se arrodillaron ante él aunque el demonio no les ofreció el mundo tal vez les ofrecía el PRI o Baja California ese demonio de la Patagonia que ahora anda por allá dando patadas en la Patagonia ese demonio pues que tal vez les haya hecho creer eso a ustedes pero yo creo que los mexicanos tenemos que pensar que no tenemos el ADN en nuestro en nuestro digo que no tenemos la corrupción en nuestro ADN a lo mejor unos tienen ADN en su corrupción pero yo no no considero yo y bueno pues la 3 de 3 el decir que pones en peligro a tu familia al hacer tu 3 de 3 pues no es tanto porque ya ya al declarar eso ya das a entender que tienes mucho que no quieres dar que no quieres que se conozca no quieres no quieres que se transparente el producto de tu trabajo que ha sido con recursos públicos bueno esto es lo que dice el diputado Osuna Millán acerca del sistema estatal de anticorrupción que por cierto en estos días anda en foros ciudadanos por todo el estado búscalo pronto en un lugar cerca de ti la diputada federal del PRI Nancy Sánchez dice que la 3 de 3 es un peligro para la seguridad de las familias de ustedes usted que opina el partido el partido de acción nacional ha reflejado su convicción y su apoyo a esta postura que o a esta iniciativa ciudadana de origen pero que empata con el compromiso que debe tener todo funcionario todo servidor público de transparentar su patrimonio transparentar su quehacer y que la gente conozca verdad bueno y le damos la bienvenida esta noche como todas las semanas aquí estará con nosotros desglosando el tema con su rebelión de las gallinas con mi rebelión de las gallinas la revolución de las gallinas con de Mexicali porque la revolución de las gallinas es a nivel nacional es un movimiento nacional que existe y bueno nosotros tenemos en realidad la primera práctica permíteme permíteme presentarte Rodrigo 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 es que todavía no digo tu nombre Rodrigo Soto Aguilera editorialista de de bajapost.com bienvenido Rodrigo ahora si adelante platícanos de que se trata la revolución de las gallinas Mexicali mira muchas gracias este por por invitarnos este espacio este es un placer primero estar con todos ustedes yo lo sé lo sé y con bueno con con también con mi amigo ¿con cuál amigo? usted ah claro yo dije ya ya tiene ¿qué dijo? ya el pastel ya trae amigo ya trae amigo imaginario este hombre a ver platícanos ¿cómo ves? oye mira no es que has estado desglosando el movimiento muy a todo el movimiento este se ha planteado desde siempre esto de la resistencia civil no es algo nuevo ¿te acuerdas aquellas aquellas manifestaciones que grabamos en el dos mil dos mi mamá lo practicaba pues no o sea no es algo ya me consta yo fui testigo yo la vi una vez nada más que en Mexicali siempre ha habido esto de la rebeldía ¿no? por ejemplo tenemos que decir que Mexicali Baja California ha sido socialista ha ganado aquí han ganado los proyectos socialistas no 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 sí no me comprometas por favor este el cardenismo perdón producción bueno entonces las opiniones vertidas por el editorialista pueden ser o no no necesariamente corresponden a las opiniones del director editorial bueno de Baja Post a veces sí o sea mucho coincidimos pero ahorita eso de que oye pero ¿cómo se llama? tú sí estás de acuerdo o sea tú estás diciendo que Gustavo Sánchez es socialista no yo nunca dije que Gustavo Sánchez es socialista él era cacerolero era de la línea de los caceroleros no bueno no él no fue él no fue los caceroleros bueno sí sígueles platícanos platícanos bueno mira entonces esto de lo que es la rebelión que estamos viviendo pues siempre ha habido una semilla aquí en Baja California y en Mexicali lo que pasa es que hacía mucho que no se manifestaba por eso este pues no la gente creía que no había esto lo último pues la luz ¿no? siempre nos ha pegado la luz en los bolsillos no la luz nos tocó un movimiento hace muchos años antes de que te fueras pero a ver tú ¿cómo ves ahorita? yo he visto que hablas de que se de repente de que se ha perdido el movimiento que vino que me interesó lo último que pusiste que el sector agropecuario del Baja de Mexicali vino a rescatar al movimiento si si yo veía mira yo veo que que el movimiento perdió en la mesa de diálogo el día que se retiró de la mesa del diálogo del municipio ese día perdió el movimiento ¿por qué? porque ellos estaban pidiendo el diálogo tú nunca te levantas de la mesa del diálogo cuando tú lo estás pidiendo tú lo que pides bueno señores si no me van a resolver aquí me quedo hasta que me resuelvan pero no te levantas porque tú eres el que estás pidiendo el diálogo ok bueno entonces este y yo creo que también hubo ahí varias cosas que no se pusieron de acuerdo con la ciudadanía ¿no? ¿tú crees? sí por ejemplo mira a mí algo de lo más grave que se me ha hecho del movimiento es que no han defendido bien a la ciudadanía te voy a decir por qué a ver hubo una señora que no era parte del movimiento y que participó y se la llevaron al bote ¿no? fue la señora que pagó una fianza hay una señora que pagó una fianza Verónica Jiménez ¿pero qué andaba siendo ella ahí? ella fue parte de la gente que acudió ahora con las redes sociales tú sabes que estás ahí viendo el YouTube y que andas y ves y dices pues mira ahí está mi hijo o no sé quién tendría o ella dijo yo quiero participar como muchos mexicanos entonces esta mujer se la llevan y yo creo que fue la más asustada esta es suposición mía yo no sé bien tú abrevia lo más posible tú abrevia lo más posible bueno entonces este fíjate le cobraron tres mil y tantos pesos ¿no? entonces tú tienes cinco días para inconformarte hay un recurso no le pegues a la mesa por favor bueno esto no estaba ahí la entrada ahí no decía las reglas no decía que no síguele síguele porque ya se quiere ir a dormir producción ya nos vamos a ir ahorita bueno entonces este ¿qué te estaba diciendo? que no que se la llevaron se la llevaron se la llevaron y entonces le aplicaron la multa más alta este ella tiene cinco días para inconformarse según el bando de buen gobierno de la policía ¿qué pasó? porque bueno no defendió el movimiento de resistencia civil entonces están fallando están fallando en lo que es la defensa de la ciudadanía de la ciudadanía que te que te está apoyando que te está apoyando es un caso interesante ese caso muy interesante o sea por los líderes van y el movimiento social y los líderes pues esos ni se inmutan ya saben que van a ir y que van a salir ¿no? perfecto pero esta persona que se va y que está participando y que va con el interés sí fue una baja colateral y no se le dio el apoyo adecuado bueno entonces yo digo ahí es donde tú ves que están fallando en las cosas técnicas el movimiento es excelente el movimiento es digno de estarse viendo no solamente aquí no sabemos que lo están viendo a nivel internacional sí, sí, claro han crecido mucho en el movimiento pero yo creo pero ya no tienen tanto poder de convocatoria como el de este domingo ¿cuánta gente? cuatro mil gentes decididas decididas por las que no se les da una torta para que acudan no se les da dinero que van por su propia voluntad este yo creo que es algo que sí debe de tomar en cuenta el gobierno ok bueno en otro tema Constellation Brands suspenden la obra rápidamente tu opinión este yo creo que habría que pensarse más este siempre en lo que es esto del mundo del trabajo de las estados siempre tienes que estar viendo que haya trabajos y tienes que conciliar el agua la sustentabilidad y el trabajo hay que ver hay que ver hay que ver como si no hay que ver no como si por ejemplo esas cosas de la corrupción esas cosas de la corrupción que hay donde se llevan más agua de lo que son los permisos no nada más los permisos bueno que también se le dé dinero a los campesinos para modernizar los sistemas de riego pues es parte de los argumentos del gobierno dicen que el acueducto no es nada más para no 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 porque el acueducto es que eso dice el gobierno bueno pero el acueducto nomás iba para un lado y no se veía que anduvieran poniendo tubos tubos y sistemas de riego ok último tema la migración dice Kiko que estamos en una crisis migratoria la vamos a empezar a vivir cuando Trump empiece a deportar gente la vamos a empezar a vivir ya estamos sobrepasados en capacidad por los haitianos y por los que vienen con Trump rápidamente hay que ser solidarios es el único que hay que ver solidarios con quien con la gente no no hay que penalizar hay que ver pues como le vamos a hacer para buscar albergues donde se van a quedar como en los parques pero no crees que pueda subir la inseguridad va a subir claro que va a subir tenemos mira ahorita tenemos mucho tema con esto de la resistencia pero las cosas están más graves se roban más carros viene esa aula migratoria decía hace rato Edgar y se va a poner más vamos a ver más gente vamos a ver más gente en los semáforos y aparte tenemos un dictador aquí al otro lado de la frontera porque no sé si supiste que no dejó entrar al New York Times al LA Times a CNN a NBC al Baja Posi lo dejó entrar pero no llegamos pero si nos hubiera dejado entrar no es chistoso esto es importante el señor está coartando a la prensa les está lo está está denigrando a los medios de comunicación ¿qué significa esto? el principio de una dictadura fascista yo creo que eso lo discuten los norteamericanos pero es un tema que nos afecta nos afecta pero nosotros no lo vamos a cubrir ¿a quién? al Donald Trump no lo vamos a cubrir pero una persona como esa al mando del país más poderoso del mundo yo creo que no es peligrosísimo siento que eres inconsciente al no considerar que eso es de cuidado oye no 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 olvídate de Trump ahí los americanos se van a encargar de él ¿a qué te refieres? pues los por ejemplo los generales pues sí los generales bueno muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por tu opinión ya con esto nos vamos muchas gracias ya tenemos ahí vámonos gracias no muchas gracias estamos aquí todos los miércoles bueno hasta el miércoles espérate este hasta el miércoles próximo vamos a estar aquí dando un resumen de la semana esta fue una un pequeño piloto prueba este sample test probando probando con el señor Rodrigo Soto Aguilera mejor conocido como Almodóvar y un servidor Alfredo Azcara Tevarela está Max está Rubén aquí está el Bampi allá adentro están este Edgar Omar y el Chavita y bueno pues este es un este es el equipo que está ahorita hace rato estaba otro equipo aquí va a haber muchos equipos somos equipos todos equipos que viva el equipo y a ver si nos consiguen más equipo para seguir no nos vamos no nos sacan no le pegues a la mesa no le pegues a la mesa por favor no le pegues a la mesa no le pegues a la mesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.